¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota y estamos aquí en San Diego en la segunda prueba de manejo de este evento con Mazda. Ya probamos la CX-5 2018, la segunda generación de la crossover compacta tan exitosa que ha tenido Mazda. Más exitosa de lo que ellos esperaban, esperaban vender como la mitad de las 390 mil unidades que vendieron por ejemplo el año pasado. Así que uno de los vehículos más populares y exitosos, pero este podemos decir que es el más exitoso en la historia de Mazda porque está celebrando, o el año pasado celebró la venta o la producción del modelo 1 millón del Mazda Miata, esta es la cuarta generación. Las primeras dos salieron solamente con el techo de lona suave, tenían un techo duro que se le podía poner en una operación manual un poco complicada. Para la tercera generación sacaron el modelo con el techo duro, pero que lucía exactamente igual al modelo del techo de lona suave. Y para esta cuarta generación tomaron una iniciativa completamente diferente que fue modificar de hecho el look del vehículo en la parte exterior, la parte trasera sobre todo a partir del final de la puerta, de las puertas de los dos lados. Alargaron un poco más la imagen de las ventanas para hacerlo lucir más como un coupé. Y pusieron el techo duro que tiene una operación que se puede hacer en 13 segundos a velocidades de hasta 6 millas por hora. Ahí no entiendo por qué, sobre todo teniendo un techo duro no puede ser a más velocidad, pero ese es el límite que tenemos para este Mazda Miata MX-5 RF, que las siglas RF significan Retractable Roof, o sea el techo retráctil duro. Este techo retráctil le agrega aproximadamente 110 libras más de peso al Miata, por lo cual los ingenieros tuvieron que hacer ciertos ajustes, sobre todo en la suspensión y la estructura del vehículo, porque los convertibles como todo el mundo sabe deben tener más rigidez al perder la forma completa del techo. Así que hubo mucho trabajo de ingeniería para reajustar sobre todo la suspensión en la parte trasera y acomodar el peso extra del techo y la estructura como tal, que va ubicada aquí en la parte trasera de los asientos. Y la ventaja que tienen o lo que lograron hacer fue que, a pesar de que es un techo duro y ocupa más espacio, lograron mantener el espacio del maletero de la misma capacidad que el modelo con el techo suave. Las cifras de desempeño del motor son exactamente las mismas que del otro modelo. Este viene aquí con la transmisión manual, que es la forma más divertida, pienso yo, de manejar este Mazda Miata MX-5. Y sí llama la atención, por lo menos a mí, cuando uno lo ve, sobre todo en la parte trasera. El auto es completamente diferente en su imagen al otro modelo con el techo de lona. Algunos cuando lo presentaron inicialmente en el Auto Show de Nueva York el año pasado, lo bautizaron inmediatamente como un mini Ferrari, porque tiene de verdad una imagen que es bastante agresiva, de un auto totalmente deportivo. Y con esta nueva filosofía de diseño que tiene Mazda, la filosofía Kodo, que permite unas líneas muy elegantes, muy deportivas, muy agresivas, este Mazda Miata con el techo duro luce realmente espectacular. Estamos aquí manejando en la ciudad, en el downtown de San Diego, un día precioso como suele pasar aquí la mayor parte del tiempo. Y vamos a salir un poco a las carreteras aquí cercanas a disfrutar la experiencia de manejar el que sin duda es uno de los autos que tiene la mejor relación en cuanto a potencia, precio y diversión o placer de conducción. Realmente se maneja de forma espectacular por donde uno lo lleve y sobre todo aquí en las carreteras de California que tienen tantas curvas, cambios de elevación. Así que un verdadero placer poder manejar este Mazda Miata MX-5 RF aquí en las carreteras de San Diego. Bueno, ahí estamos ya regresando a San Diego después de esta prueba de manejo y la verdad que para sobre todo los jóvenes que nunca han aprendido a manejar un auto con transmisión manual y nunca han manejado un Mazda Miata, la verdad que se están perdiendo de algo extraordinariamente divertido. Manejar este auto puede que no sea el más potente, ni el más rápido, pero la sensación que te entrega al manejarlo, al tomar las curvas, al frenar y ahora con el techo abierto es una sensación realmente de placer al volante, altamente recomendable para cualquiera que tenga la oportunidad. Así que ahora vamos a terminar ya la jornada aquí en San Diego y aquí lo tienen el Mazda Miata MX-5 RF 2018. 2018, ya salió a la venta este auto y está teniendo un gran éxito apenas en enero. En 2017 vendieron más de 1.100, que obviamente no es un número demasiado grande ni significativo si se compara con otros modelos, por ejemplo la Ford F-150 que vende 1.100 casi todos los días del año. Toyota Camry, pero para Mazda, que tiene esta filosofía de hacer las cosas de una manera un poco diferente al resto de los fabricantes, es un fabricante pequeño de autos, sin embargo, con los nuevos modelos que ha ido presentando, sobre todo desde el 2012-13 que presentó la nueva CX-5, que fue el primer modelo que incorporaba la tecnología Skyactiv y la filosofía de diseño codo, Mazda está tomando una nueva dirección y aunque todavía no se le considera una marca de lujo, sí está dando unos pasos agigantados y muy rápidos para convertirse en una de las marcas que tiene los mejores productos en Estados Unidos. Apenas esta semana la revista Consumer Reports la reconoció junto a BMW y Porsche como las únicas tres de las cuales recomienda todos sus modelos de la actualidad. Así que, si no han probado un Mazda en los últimos años y están pensando en comprar un auto nuevo, por lo menos vayan y véanlo. Estoy seguro de que se van a sorprender. Así que terminamos la prueba. Vamos a cerrar la capota 13 segundos hasta velocidad máxima de 6 millas por hora, pero aquí estamos detenidos, así que no hace falta preocuparse por la velocidad. Hasta la próxima.